Sí. Ahí va. Y eso pa' que a alguien parece muy mentira. Lo pateamos ahorita que acabemos. Ah, sí. Con un tiquen del ojo. ¿Aventas mucho, sí? Sí. Yo voy a bailar. Y tú puedes bailar también. ¿Sí? Ok. ¿Y yo? Yo también. ¿Sí me das permiso de bailar? O sea, echa esa agua y tú pones a bailar, ¿sí? ¿Me das permiso de bailar? Sí. Bueno. ¿Ya listas? Ya. 5, 6, 7, 8. Ya. Lo voy a hacer como 5 o 6 veces, ¿eh? Corre, corre, corre. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ana la cama! ¡Ana la cama! ¡Ya! ¡Ana la cama! ¡Ana la cama, Virgela! ¡Ana la cama! ¡Ana la cama! ¡Ana la cama, Virgela! ¡Ana la cama! ¡Ana la cama! ¡Qué miedo! Bueno, a ver Seguramente usted se ha quedado Con la misma duda que yo Con lo que dijo Estrella Y lo que pasa es que muchas veces Las cosas son totalmente al revés De cómo pensamos Se lo voy a demostrar de nuevo Pero ahora, escuchen bien Al revés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!